Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se está en un nuevo directo, un nuevo streaming Y como podéis ver, de vuelta en Crusader Kings 3, para continuar un poquito la historia del Minster irlandés Para continuar la historia con nuestra familia, ya sabéis, de reyes irlandeses, de duques, no son reyes todavía Ahora mismo estamos con Brian, Brian II, MacMirtag, porque empezamos con el rey Mirjad La campaña, pero ya falleció, tristemente Y ahora estamos con su hijo, intentando mantener el poder, así vamos a ver si somos capaces Hasta aquí es hasta donde hemos llegado, tenemos un vecino súper, súper agresivo como son las islas El gran ducado de las islas, un reino vikingo, ya sabéis, en las costas de lo que hoy sería Gran Bretaña Y de Irlanda, de la República de Irlanda y por supuesto también del Ulster irlandés Y vamos a ver cómo se da la cosa, chicos, tenemos un poco de inestabilidad interna entre los diferentes vasallos Tenemos un poquito de enemigos externos también Hazlo, no deja de ser una pretensión nuestra y no deja de ser familia lejana de nuestra familia Así que vamos a ver cómo se compone todo esto y cómo podemos llegar a conquistar toda la isla y fundar el reino de Irlanda Vamos a ver qué tal se da la cosa Bueno, hecho café, chicos, hecho café, por cierto, antes de nada, deciros que mil millones de gracias por estar en el canal otro día más Se agradece muchísimo el cariño y el apoyo, vídeo tras vídeo, serie tras serie, directo tras directo Sé tú me llevas por el mal camino, pero estoy empezando a jugar Leech of Empires 2 y si tuviese tiempo pesaba también con el Crusader ¿De dónde saco tiempo? Poco a poco, Mer, poco a poco y con calma, ya sabes que yo suelo traer un montón de juegos de estrategia Y bueno, si os pico al género, si no lo conocéis o lo que sea, pues fantástico, chicos O si os invito a que volveréis a jugar a X juegos, pues genial Todo mal, dice Dani, ¿qué pasa, Dani? ¿Qué pasó? Espero que todo bien Veo que los ingleses ya no existen Es el Daneló, es el reino del Daneló, son los noruegos Son los noruegos que han fundado aquí este reino Lo que hoy sería, vamos, sí, Inglaterra y parte de Gales Y aquí están asentadísimos Han tenido una guerra interna, no hace mucho, pero lo tienen ahora otra vez unificado Así que a ver cómo evoluciona todo esto Me hace muchísima gracia que Laponia tiene también terreno aquí What the fuck, hola Nando, ¿cómo estamos? Gran cacique Botulf de Laponia Tiene una tregua con el rey de Escocia Ah, es que era vasallo suyo Y es que Escocia tiene una guerra civil De hecho, mirad al rey, le han partido la cara Claro, se está pegando con el Daneló Lo veo negro para ellos Nosotros vamos a intentar expandirnos dentro de nuestra islita Que no nos toquen mucho los cojones Iremos viendo, ¿vale? Iremos viendo Poco a poco, porque esto, uff, qué miedo Vale, continuamos, chicos Espionaje, desviación Mientras cumplí con sus deberes como mi jefe de espías Muirheid ha sido descubierto que ha ocultado mi... Ha descubierto un secreto que ha ocultado mi cortesana Wulfrid El modo en el que Wulfrid busca el placer Repugnaría solo pensarlo a cualquier persona decente Y sin embargo, ella No solo lo desea Lo ansía Parece antinatural y nauseabundo No es antinatural y nauseabundo Un pecado contra Dios Descubres el secreto de desviación Canalla Bill Tráeme un cubo antes de que... Vomita ¿Qué es lo que hace esa woman? Que nos da tanto asco Este tiene derechos sobre alguien Yaxio Bueno Bueno, ya no sé dónde anda Es lesbiana No, no es lesbiana La inclinación Viene... Viene aquí Viene aquí Hola Lulu, buenas tardes El tema de la orientación sexual No es tan relevante Viene aquí Tucado de Aquitania Emanuel de Aquitania Este tiene 24 Y esta niña 12 Lo tenemos casado con la niña Tío Bueno Buenas, tú back ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos? Bueno ¿Cómo fueron las vacaciones? Todo fantástico Me lo pasé como un verdadero enano Venecia es un lugar mágico Recomendadísimo Recomendadísimo Si tenéis el tiempo Y el dinero Y todas esas cosas Fantástico Quiero ver cómo vamos en el consejo Vale Tenemos a este men aquí Vale Vale Oye Pensé el otro día, chicos Ahora os explico Tiene mucho marcial Vale Eso nos va a venir bien Para darnos de palos ¿Qué os iba a contar? Cuando salga El mod De Juego de Tronos De este juego Le vamos a meter mucha caña Porque este juego Evidentemente Es muy Juego de Tronos En teoría tengo Fibra Y Twitch está al mínimo ¿Qué pasa? Va a regular hoy Twitch Me ha costado un montón Que me diera calidades Así que No es nada extraño Vale De riqueza voy fastidiado O sea No vamos muy bien Especialmente Y lo suyo Sería que este men Se convirtiera En vasallo nuestro Pero este men Este men Si no recuerdo mal Está en Aliado con esta gente ¿No? Creo que sí No estoy seguro Ah no 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 Ya no está liado Hazlo Bueno Pues vamos viendo ¿Eso está confirmado? ¿El qué? ¿El mod de Juego de Tronos Para este juego? Sí 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 De Juego de Tronos 1 Y de El Señor de los Anillos Están haciendo otro también Pero vamos A mí el que me interesa El Juego de Tronos Para Crusader Kings Sin duda Poder jugar con Yo qué sé Con Dorn Y conquistar Ahí a fuego Resistir a los Lannister O cosas de esas Tiene que ser la hostia Vale Lo que os decía Dinero no tenemos Estamos jodidos de plata Mi querida Hunid Puede que no te amase Pero lamento tu fallecimiento Con más fuerza De lo que hubiera creído Siempre estuviste ahí Mi compañera constante Di tu presencia por segura Son tantas cosas Que no llegue a decir Ojalá encuentres la paz Hunid Se nos ha muerto la doña Buscar cónyuge Alianza con el condado De Zamora Y esto nos da Derechos sobre el condado De Zamora Condado de Dresde Baronías 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 Vale La primera que sale en relevancia Es la casa Shev Que nos da Una alianza aquí Poder de alianza La primera Porfa Ducado de Angria Adelis de Normandía También está bien Hombre Una alianza Con el ducado De las islas Pero claro Es que esta es una niña De un año Es una niña Es que Es que son niñas Son niñas La mayor parte Condado de Lusignan Condado de Zurich Y son peña A tomar por saco Sabéis lo que os digo Blanca Toulouse Ross Nos da condados En Francia Eh Sabéis Vamos a intentar Con el Daneló Este men no tiene Algún hijo Alguna hija No Tienen hijos Solo Tienen hijos Solo esta gente Y Gales 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 Sí Vale Gales sí Tiene esta chavala Pero es una niña No quieren, tío No quieren ¿Y Escocia? ¡Hostias! ¿Este está prisionero? Pues es el que estaba comprometido con nuestra Hermanastra ¡Hostia, tú! Mal rollo Princesa Malinda de Escocia Nada, no quieren, tío Pues ya está, tío Vale Vale Nos da una alianza con los vikingos, esto Nos da una alianza Es que no sería lo lógico Es que lo lógico sería, tío ¡Hola, Jack! Buenas tardes Perdóname, chicos, que estoy súper centrado en la movida Es que lo lógico sería que este tuviera una hija Vale Podemos concertar el matrimonio No, es que con otro hijo no quiere, tío Con otro hijo no quiere, claro Quiere con nosotros Pero es que eso no lo puedo hacer, tío Porque es que es una niña Y el personaje tiene 50 años, tío Vale, Lord ¿Qué tal? Buenas tardes, mi Lord Buenas tardes ¿Cómo va el todo? ¿Qué tal todo? No te cases con las niñas Es que sabéis qué pasa Es un casamiento Que en realidad no es un casamiento Sabéis lo que os digo En realidad es firmar una alianza Con el ducado de las islas Para que no nos den de palos ¿Vale? No es una alianza tal cual Sabéis Pero, pero Skillfire Muchísimas gracias por ese follow Mira El problema aquí es que si me caso con 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 esta woman Y tenemos un chaval ¿Vale? Poned que tenemos un chaval Se dividiría el reino Entre este men Estos son hermanos Directos De él Pero esta sería hermanastra Entonces sería un problemón ¿Sabéis? Es un tratado de no agresión Sí, algo parecido Aunque bueno Luego te piden cuentas Con las alianzas Militares Y demás Casa de Ebre Paciente, diligente, codicioso ¿Qué años tiene? 45 Es que, es que, es que Es que el condado de Zamora Nos interesaría Compasivo Fervoroso Codicioso Joder Perdonadme, chicos Cásate con quien sea Hombre, Alberto ¿Qué tal todo? Buenas tardes Perdonadme que esté súper centrado En esto, chicos Pero es que Si no, me van a engañar Por todos los lados Voy a esperar, tío Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Voy a casar a este men Con Poder de alianza No, mira Aquí no quieren, tío O no aparece Digo, lo caso a este men Que tiene 10 años Con la del Ducado de Normandía Mira, sí Adelaide de Normandía William el Rojo Vale Es que el Normandía Tío, nos interesa ¿Ya se te murió el personaje inicial? Sí, ya murió Ya murió ¿Y si le das una papa envenenada A todos tus hijos Si le dejas a uno? What the fuck Que ha salido de 65 Con alguien de 10 Es lo mejor Ya Se puede hacer, de hecho Se puede hacer Vale Ducados Ducado de Aquitania Normandía Vale Aquí el titular Es este men Y el heredero Es Abelardo De Normandía Abelardo Majo Me está considerando Ya una propuesta Espérate Vale Alianza formada Con ellos Vale Ahora espérate Espera, espera, espera Este men No tengo a nadie Con quien casarlo Tío No tengo ninguno Con quien casarlo Ah, bueno Claro, es que este men Ya... Vale Sí, lo íbamos a casar Con uno de los vasallos Ya podríamos tener nietos Macho Que nos vendrían de puta madre Para casarlos aquí Porque Normandía Nos va a venir luego bien Sí, los rasgos heredables Son interesantes Son interesantes Pero ahora mismo Como estoy aquí Me da miedo El ducado de las islas Pues aquí andamos Por cierto chicos No os he dicho nada Pero muchísimas gracias A todos por pasaros por el directo Muchas gracias por estar ahí Y de verdad Que si os mola el contenido Y lo disfrutáis Y demás Que compartiréis Y demás Estaría fantástico ¿Qué os contáis chicos? ¿Qué tal lleváis el miércoles? Que no se estaba Haciendo ningún caso Porque estaba aquí liado Para que no pasarán Cinco mil desgracias seguidas Vale, se nos ha muerto este men Bueno Pues que hubiera estudiado Este men ¿Cuánto le queda para morir? Espionaje Amantes Mientras cumplía con sus deberes Como mi jefe de espías Muir que ha descubierto un secreto Que ha ocultado a mi canciller Mael Ruina Ha tomado en secreto a mi hermanastra Condesa Roberta Como amante O sea A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Este men Está liado con la hermanastra Pero este está casado con este Hoy, 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 hoy Esta woman no está casada Esta woman no está casada No la podemos colocar por ahí Ah, que la tenemos en otra corte ¿Dónde estás? Ah, en Osori, claro Claro, no depende de nosotros Depende de Ibai Depende de Ibai, tío Me encanta lo de Ya podríamos tener nietos Para casarlos Verte concentrado es interesante Bueno, estoy ahí liado, tío Porque es que si no Me parten la vida En este juego, macho Yo soy muy nuevo Jugando a Crusader Kings Y, uff Mucha info ¿Sabéis lo que os digo? Mucha info todo el rato Bueno, de levas ¿Cómo ando? Vale, en teoría 600 Espérate Para 800 y pico En teoría Llamar a la guerra Al perspicaz Gran duque Brian de Munster Hago Un llamamiento Que hagáis honor a nuestra alianza Y os unáis a mí En la guerra de liberación Contra El rey rover de Francia ¡Wow! Y es Aquitania Es Aquitania Y Normandía Contra el rey de Francia Eh, sí Sí, claro Sí, 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 sí Bueno Esta woman Está enfadadísima Hydra Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido Bienvenida Seas Vamos a enviar un regalo Vamos a dejarlo estar Eh Cogemos ejército Y bajamos a Francia De hecho Hay que bajar De hecho Deberíamos bajar A matar franceses A matar franceses Amigos Se va a liar picotuda Eh Reclutar todos los ejércitos Claro Bueno, espérate No, 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 no Lo he hecho mal Lo he hecho mal Perdón Perdón, perdón Tendría que haberlos reclutado Más abajo Y así se tienen que mover menos Tardan menos en ir Tengo que hacerlo Aquí en militar Esto lo tengo que mover Aquí, por ejemplo Y... Y esto lo voy a dejar Aquí, la ciudad de Castlebar No Mover punto de reunión Aquí Vale 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 Lo he hecho mal De nuevo, tío Lo he hecho mal De nuevo Si es que Quiero dejar un ejército Dentro Pero estoy pensando En dinámica Total War Estoy pensando En una dinámica Total War ¿Sabéis lo que os digo? Estoy pensando, tío En dejar un ejército Aquí para defenderme En caso de que Estos me declaran La guerra Pero no tiene por qué ¿Sabéis? Entonces Lo que tengo que hacer realmente Es quitar este centro de reunión Quitarlo Mover este aquí Y ya ir para abajo Y ya Elegir un nuevo comandante Primo Mandamos a Ibai O mandamos a nuestro hijo Tiene destreza 9 Aunque podríamos mandar al primo Que era un poco Lelo Guerrero sagrado Ventaja del comandante 13 Ibai 6 El que está Tiene ventaja 15 ¿Sabéis lo que os digo? Y si tiene ventajas Ventaja 21 Chaval ¿Quién es este chaval? Hay que pagarle Es un sardo, tío Lo empleamos Es que tiene de ventaja 21 Habilidad marcial Más 21 Ventaja de comandante Está mamadísimo Este cabrón Voy a emplearle, tío Nos vamos a gastar la pela Además Tiene una Tiene una pinta De evadas Tío El pelado Vaya pinta De evadas Chaval Nos llevamos A este chaval Vamos a reunir Tropas Vale Y nos vamos Chicos Me estoy arriesgando Nos vamos a la guerra Francia No sé cómo va a salir esto Si sale bien Fantástico Buenas relaciones Al Raganbal Me da un regalo Una caja profusamente Decorada con oro Cuando paso las manos Por las monedas Me siento como si La sala Empiezas a girar Y me quedas Sin aliento No me siento bien Durante 7 años Veneno Me ha intentado Envenenar, tío Me ha intentado Envenenar Este pedazo De cerdo Bueno Vamos a llegar Vamos a lo de la guerra Ahora mismo Que bastante tengo Con lo que tengo Intento de asesinato Mientras cumplí con sus deberes Como mi jefe de espías Murcia ha descubierto Un secreto ocultado A mi abispo Conla Conla estaba detrás Del intento fallido Contra Pfeizerbach Que murió De todas maneras ¿Quién habría pensado Que conla caería tan bajo? Espérate Tengo que casarme, tío Tengo que tener Conyuge ahí, eh No sé con quién Pero tengo que casarme Enano, eh Voy a coger a alguien Que tenga A ver Ganancia de prestigio Voy a coger a alguien, tío Que tenga Rasgos heredables Y pa'lante Guión de Limogh Y nos da derechos Sobre el condado De Lemossin El cual está Dentro de Aquitania Yo creo que nos puede venir bien Esta, eh Casa Bamburgh Es que es complicado, tío Es que es complicado Macho Limogh Venga Buenas relaciones Con los franceses ¿Quién Se lo habría dicho A los irlandeses? Ejército aliado Ejército aliado Dios Chaval El ejército De Normandía Vale Espera, espera, espera Espera, espera Un ejército De 6.000 ¿Pero qué es esto? Chicos Yo lo veo negro Esto, eh Uy Le van a partir El lomo aquí Como que se lo han partido Madre mía, tío Que es que Se han liado, tío Hombre, Xavi ¿Qué tal todo? Hola, somos los normandos Venimos a partirnos la cara Estamos intentando Ayudar al ducado de Normandía A hacer sus cosas Son de calidad alta Pero claro Es el rey de Francia ¿Entendéis? Con 8.000 unidades De diferente tipo Vale, este se vuelve a Quitania No sé lo que estamos haciendo Vale, tenemos una hija mayor de edad La cual No Madre tú Pero es que Es guerra civil Entre ellos ¿Sabes? Si la movida es que es guerra civil Vale, hay otro ejército aquí También te digo, eh De De Aquitania Creo que es No, es de Es de Normandía Con 3.000 hombres Pero claro Es que el de Francia Tiene 6.000 ¡Ah! ¡6.000! Madre mía La condesa Roberta Se está Reventando a todo el mundo, eh Hasta el obispo ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! El pedazo de perrancano este Se ha muerto, tío Ahora está el hijo Vamos a casar a la hija No, no podemos No podemos Vamos a intentar ganárnoslo, eh A este men Arl Olad Bueno, se ha muerto el rival Esta guerra La tienen perdida Esta peña, eh Esta guerra Solo el ejército Del reino de Francia Ya es una animalada También te digo Que aquí tenemos Poco que hacer Nosotros Buah Nos engancha Vamos a gastar Prestigio Antes de Quedar heridos Buah Menudo desgaste, tío No, no Vámonos de aquí Que nos están reventando Vámonos de aquí Que no tenemos Nada que hacer aquí ¡Hola, hereje! ¿Qué tal todo? No tenemos Nada que hacer allí O sea Aunque nos metamos En guerra allí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes? Se van a dar de palos Entre ellos Y me parece Fantástico ¿Sabes? Pero No podemos hacer Demasiado ¿Podemos poner un punto De reunión aquí Del ejército Para no tener que hacer? No Está fuera del señorío Vale Pues nada No podemos Hacer demasiado Más que políticamente Decir que nos metemos En guerra ¿Sabéis lo que os digo? Pero meternos en guerra Es que somos Un reino muy pequeñito A nivel de economía No tenemos nada ¿Sabéis? Es que no No podemos Meternos en una guerra así A nivel de hombres Y demás Que son Mira De ejércitos De muchísima gente Solo este ejército Del reino de Francia Ya es una Barbaridad Ya es una barbaridad ¿Podemos casar a este men Con el reino? Quiero decir Es que aunque estemos allá No podemos hacer nada Tío Joffrey de Anjou Princesa Stephanie De Francia Si Se están dando de palos Pero Nada Allí no tenemos Nada que hacer nosotros No tenemos nada Que hacer allí ¿Qué religión tienes De momento? El cristianismo insular Cristianismo Irlandés De La plena edad media Eso cambia luego En la Cuando llegan los Antes de que lleguen un poquito Los ingleses Yo diría No recuerdo exactamente En qué fecha es Bueno Aquí se están dando de hostias Ducado Estrad Clyde Este chaval Se está pegando con Esta gente Curioso Acontecimiento Que para que esto se convierta En Escocia Entiendo Claro Luego cambia El tema del cristianismo En Irlanda Luego cambia Sabéis Se mete la reforma De por medio Y le pegan muy fuerte Cambian todo el modelo Monástico Cambian el tema De que La poligamia Lo de casarse También Los eclesiásticos Se podían casar Y demás Cambian varias cosas Y Y para adelante Sabéis Un poquito de tribalismo Para mi cuerpo Irlandés Sobre este condado Ya tengo derechos ¿No? No Pues hay que inventar Derechos Hay que inventar derechos Vamos a inventar Los derechos Sobre esto A ver si lo podemos Pillar Sabéis Nos vendría increíble Más terreno Y no tenemos prisa Sabéis Estos van a perder La guerra Aquí Sabéis El rey Les va a partir La cabeza Pero es que El ejército del rey Es enorme Es que es enorme Tío Vale Este men se ha metido En guerra Con alguien Ibai Se ha metido En guerra Con alguien Contra el líder Faelcar De revuelta campesina En la revuelta campesina Bueno pues Pégate con él Me parece Me parece ok ¿Qué quieres que te diga? Puro Ibai Tío Puro Ibai Partiendo cabezas Madre mía Bueno bueno Pero ¿Dónde va? Está loco Ah Que hay aquí lío Un desafío indigno ¿Quién es este men? Dungal Y Dimasai Casa Dimasai Errante Aventurero vil Al principio pensé Que era un simple infante Que el simple infante Era un necio Que había entrado En el campo de entrenamiento Sin embargo La batalla fue más dura De lo que esperaba Y a poco quedó claro Que él No podría impedir Que sus golpes salvajes Y violentos Me hicieran daño Desarmarlo de repente Se convirtió en un asunto De vida o muerte Intenté no mostrar alivio Cuando su espada Golpeó el suelo Vale Este men se une a la corte Este campesino Y mis soldados Recibirán una lección Sobre el honor Vale Nos da Nos da tanto prestigio Como piedad Vale Sobre este men Tampoco tenemos derechos ¿No? No Es que sabéis Que pasa Que a este men Le podríamos ofrecer Vasallaje Pero el problema Es que no tenemos No es mi vasallo De Yure Sabéis Entonces tenemos Que intentar Que lo sea Este men Tampoco Claro Evidentemente Es de las islas Y tal Nada Vale Podríamos utilizar Al maestro de espías Para alguna cosa Conjuras de apoyo Desbaratar conjuras Encontrar secretas Desbaratar conjuras Por si acaso Bueno chicos Contadme cosillas Chicos Que vengo hoy Con un poco Menos No sé Con menos cosas Menos ideas En la cabeza De contaros Contadme vosotros cosillas Chicos Ponedme cosillas Por ahí por el chat Que aunque esté Concentradísimo a esto Os leo Me apetece Me apetece Luego jugar Alguna partida Tío Con un estado Más grande Aunque tiene que ser Más difícil ¿No? Cuanto más grande Más complicado Entiendo Porque cuanto más grande Más vasallos tienes Y más se lía El asunto Pues siguen dándole Guerra Al rey de Francia Siguen arreando A ver Lo tienen complicado Si ganan esta batalla Pues otro tema Pero Lo veo negro Lo ha perdido Ahora mismo Aquitania No Lo tiene muy complicado ¿Qué fue el primero? ¿El huevo o la gallina? La evolución Pero amigos Bellum justum Costa de casus Bellum 50% menos Esto con el padre De este men Nos vino increíble Así que vamos a intentar Tenerlo también Deberíamos estabilizar esto Este men A ver si se puede ya Casar con esta woman Y tener nietos Vale Tenemos ahora Derechos sobre este men Vale Y ahora Podemos negociar Una alianza con él Y ofrecerle Vasallaje Vale no Porque la opinión Está mucho peor Pero podemos negociar Una alianza Vale Pero es que no quiere Una alianza Quiero Podríamos declararle La guerra De hecho ¿Queréis que le Declaremos la guerra Chicos? ¿Nos metemos en guerra Con él? Hola Hopius ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos? ¿Has vuelto, Dani? Bienvenido de vuelta Oye Nos metemos en guerra Aquí Yo creo que sí Yo creo que sí Venga Muy inferior Su fuerza militar Es muy inferior Tiene 300 levas En teoría Vale Vale Reclutamos ejércitos Y le podemos hacer La pinza Hostia Esto lo ¿Quién lo que es? La revuelta campesina Se está haciendo Con esta zona Ocupado por el líder Cronan Ojo ¿Quién lo que es? Ojo con los campesinos Que vienen por aquí También Esto es lo que me ha hecho Antes El Raganbad ¿De qué trata el juego? Dice David Básicamente es un juego De alta estrategia En el mundo medieval En el mundo medieval En el siglo XI Bueno Hay varios siglos Para elegir Pero nosotros estamos jugando En el siglo XI Estamos jugando con El Monster irlandés Así que estamos Intentando conseguir Formar el reino De Irlanda Una conjura En la corte Intentaron asesinarme Vale Hemos ganado ya la guerra Ya Embaucador Gran duque Brian Que tus años Sean cortos y míseros Eres un oponente mayor De lo que hubiera imaginado Para poner final Derramamiento de sangre Accederé a tus exigencias Consigues el Arldom De Athlon 20 de fama Mis aliados compartieron 20 de prestigio Y Arl Mael Seidland Mag Conchobar De Athlon Se convierte en Tu asallo Vale Vale Ahora tenemos este título Que se lo podríamos dar a alguien Sabéis Vale Podríamos Quitar la leva Disolver ejército Vale Este título A quien se lo podríamos dar Tío Porque tenemos El Arlom De Athlon Esto se lo podríamos conceder A alguien Aunque no sé Si es bueno Quédatelo tú Dice Alberto Con razón Está más equilibrado Ya no llueve En ejércitos de élite Ya bueno ¿Han metido el DLC De las amazonas Para el Total War? Creo que sí Creo que salía ahora A principios de septiembre Así que puede ser Que ya esté Hoy no hay Resident Evil 2 Esta noche David Esta noche Nos lo podemos quedar Nos lo podemos quedar Ganado nivel de fama Tu gloria es conocida Por todo el mundo Segundo en la línea Para heredar El Arlom De Osori Porque Ibai Ha tenido un hijo Tengo yo algún Claro Pero es que no lo puedo Casar con Con su prima Bueno En teoría Sí, ¿no? ¿Vas a subir el juego al canal? ¿Este juego a YouTube? Sí Mata al hijo de Ibai Matamos al hijo de Ibai ¿Es un niño? Claro Es que es un niño Claro Es que es un niño Creía que era una niña Deberíamos tener un cónyuge Para hacer movidas Deberíamos tener cónyuge ya Para hacer movidas En sentido de Para tener más hijos Vaya Estáis con lo de matar niños A tope ¿Estáis? Que os apetece muchísimo Mátalo Mátalo Vale Aquí tenemos poco control Aumento mensual Más 0,9 Vale Tenemos algo de dinero Estaría bien edificar cosas O mejorar Es que nos cuesta plata Nos cuesta dineros Nos cuesta dinerito Pero voy a poner otro Terreno de caza Para que nos siga dando Un poquito más de dinero Lo del niño Tío Vamos a hacer La mítica De intentar casarnos A ver si es posible Discordia compasiva Como vio por mis tribulaciones El Arl Cormac Vale Se ha ofrecido Me ha ofrecido consejo Y ayuda en muchas ocasiones Esperando aliviar La carga de mis deberes Sin embargo Sus atenciones han provocado La ira de Arl Subretan Nuestro hijo No podéis confiar en Cormac Que es solo un truco Para aprovecharse de vos Vale Mejor el hijo Mejor el hijo Que el otro vasallo Mejor el hijo Yo creo Hola Nacho Buenas tardes Mejor el hijo Aunque este men Perdamos ahora algo de opinión Le podemos mandar una conjura De De convencer Y tal Y ya está Sabéis ¿Quién es esta woman? Casa Crovan Vale Es La casa de este men ¿No? Sí Es la hija ¿No? Sí Es la hija Recibimos un anzuelo Recibimos un anzuelo Pero la liberamos ¿Eh? Vale Esta se casa con nosotros Ahora estamos casados Con Giuseppa Giuseppa Vale Hemos liberado a esta woman Porque nos da un anzuelo Con las islas Hombre Jos lindos ¿Qué tal todo? Hostia Media Irlanda ya Estamos en ello Estamos camino Estamos camino Estamos fastidiados Hombre Está Jotilla por ahí ¿Qué tal todo? Jota ¿Cómo va la vida? El puto Ron Weasley Ya ves Son un poco Son un poco los Weasley La familia esta irlandesa Que tenemos aquí Son un poco los Weasley Bueno Os cuento El problema lo tenemos Con las islas Que están mamadísimas Estos ejércitos Son una barbaridad Son una verdadera barbaridad Vale Aunque bueno Se están dando de hostias A ver si les podemos ¡Has muerto! Se ha muerto A los 48 años ¡Qué pringao, chaval! Murió por causas naturales Hostia Los derechos, chaval Mira la cantidad De derechos Que tiene El jodío Pues tenemos Derecho Sobre Tenemos derechos Sobre gran parte De Gales Hola Narva ¿Juegas en Ironman? No Estamos jugando Normal Vale Vale Y el heredero Sería Este chaval Que es el hermano Claro O sea Vamos a ver Para que yo me aclare El hermano Ha heredado Athlon Claro Claro Este men Ha heredado El ticútulo De gran duque Pero aún así Se han repartido Los territorios ¿Sabéis? Y al que es menor Nada Pero a este De 13 años Le ha tocado Athlon Vale Esto Vamos a asesinar Al puto hijo De Ibai 7% De éxito Mal asunto ¿Verdad? De éxito ¿Verdad? De éxito